El candidato presidencial republicano Donald Trump arrecia las críticas sobre su rival demócrata Kamala Harris. Esto es lo que sabemos sobre la camarada Kamala Harris. A ella simplemente no le importa el pueblo estadounidense, especialmente la gente trabajadora o los estadounidenses de clase media. Por su parte, Harris alega que será Trump quien perjudicará a las familias trabajadoras con recortes de impuestos para favorecer a las corporaciones. Su mensaje apunta hacia alimentos más asequibles y acabar con la especulación de precios. El fortalecimiento de la clase media será un objetivo decisivo de mi presidencia. Estos argumentos se afinan cuando solo restan dos meses para las elecciones presidenciales en Estados Unidos. El compañero de Fórmula Demócrata, el gobernador Tim Walz, acusa a sus contendores de no apoyar a la clase trabajadora. Donald Trump y J.D. Vance tienen algo un poco diferente en mente. Lo único que estos tipos saben sobre los trabajadores es cómo aprovecharse de ellos, cómo no pagarles. NBC News midió la preocupación sobre inflación y costo de vida en votantes menores de 30 años y determinó que 3 de cada 10 electores lo califican como un problema importante, un desafío que Harris debe afrontar según expertos en política. Tiene que explicar por qué la gente paga lo que cree más en la gasolinera y por qué su pan cuesta tanto y por qué los fabricantes de estos productos le están dando menos por su dinero. Un promedio de encuestas nacionales actualizado por el sitio web FiveThirtyEight le otorga 47% de intención de voto a Harris y un 43.9% a Trump. José Pernalete, Voz de América.